...se encuentran en estado de máxima alerta. El presidente Bush ya ordenó a sus tropas que estén listas para actuar en cualquier momento. Cuentes del Pentágono dicen que en estos momentos la estrategia con Osama Bin Laden y Afganistán es la siguiente. Primero presionar diplomáticamente a toda la comunidad internacional para que investiguen y localicen en sus países a cualquier grupo terrorista ligado a Bin Laden. El siguiente paso es arrestar a sus miembros y congelar sus cuentas bancarias. Después, si Bin Laden no es entregado por Afganistán, vendría el componente militar. Afganistán es un país situado al sur de la ex república soviética de Uzbegistán, al este de Irán, al norte de Pakistán y al oeste de China. Un país de un clima inhóspito y una geografía extremadamente difícil debido a sus casi inaccesibles montañas y grutas. Quienes lo conocen saben que esta no será una misión fácil. Es muy difícil atacar Afganistán porque es un terreno muy difícil. También es un país que ha estado de guerra por los últimos 25 años, así que otro ataque no los va a influir mucho. Según las fuentes del Pentágono, el primer golpe lo daría la quinta flota de los Estados Unidos, estacionada en el mar Arábigo, frente a Pakistán. La quinta flota tiene dos portaaviones, tres cruceros, cinco destructores y un submarino, aparte de otros barcos de apoyo y 160 aviones de combate. Un total de 8.220 militares. Ese primer golpe sería con misiles crucero, que pueden viajar cientos de kilómetros y tienen un margen de error de apenas metros. No es necesario dañar a su gente, a su pueblo, que ya está totalmente casi destruido. Así es que yo haría todo lo posible por concentrarnos en un ataque militar a sus instalaciones militares.